¡Suscríbete al canal! 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 Estamos en vivo, un gran saludo, dice Carlitos, hermoso, olvídate, Pintos, está hermoso, después dice Natu, un saludo desde Benjamina Sebal, saludos, saludos de acá cerca nomás, como no. Hola, soy el curador de Natu, que me atienda el teléfono, desde Puerto Casado también, bueno, a verla, Carlos, sí, bueno, un gran saludo, mucha gente sumándose a este vivo. Oscar Pinto. Totalmente, totalmente. ¿No puedes llamarle a alguien, Oru? Es verdad que sí, llámale a alguien, que esa niña haya. Una solicitud tienen que mandar. Una solicitud. Una solicitud. Ahí está, mira lo que te relleno. Impresionante. Palo, al mío, él, sí. ¿Qué pasó? Hay preguntas, dice Abad. Hay preguntas. Ah, mira un poco. Ah, sí, es la cosa, yo no sabía. ¿Cómo es la cosa? Hay preguntas. ¿Y cómo te llegan? Hola, sí. Yo lo que veo es acá solicitudes. Ok, hay solicitudes. ¿Se suma alguien? Hay un Francisco Vázquez, una Gloria Cerviz. ¡Namá, no vaya, Oru! Hola, no vaya. ¡Namá! A Gloria le vamos a agregar entonces. A ver. Gloria, atendé el teléfono. Gloria, una solicitud. A ver si se conecta. Acuérdate, hola, Susana, sí. Hola, Oscar, en este caso. Ahí estamos. A ver, ¿se conecta o no se conecta? Esperando a que... Se gana una empanada. Una empanada, sí. Yo no puedo creer que le pusiste aceituna a la empanada. Pero Natu ha pedido del público. Y vos también, me dijiste que te gustaba mucho. No, no me gusta. Bueno, yo ya serví. No sabes que no... Qué lástima, se está perdiendo el viaje a Cancún. No, no. Ahí está, corto. No amagó de vale. Bueno, ahora se vieron la cantidad de personas que enviaron su solicitud. Vamos a ver quién se anima. Sí, ver todas. Espera que ver todas, sí. A ver, Francisco, Lady Duarte. ¿A quién le invitamos? Ahí se conectó, se ve linda. Se ve linda. Ay, Dios mío. Mari Villalba. Estela Maris Galeano. Ahí está. Mari. Estela Maris. ¿A quién yo le mando la solicitud? Hola. Hola. ¿A cuál? Sí. Es que hay muchísima gente. No sé a quién le estoy mandando la solicitud. Mirá, doña Patria. No puedo creer que no atiendan, Oru. No atienden, Oru. Ah, a uno lo está rechazando. Sí, a uno lo están arrugando por el camino. ¿Por qué rechazan? No sé, Natalia, no sé. ¿A qué mandan si después no quieren? Claro. A verle a Oliver. Oli. No, Carlos, no le sale Repulga a Rosa. No te puedo creer, Rosa. Saludos a Encarnación y en B. Rosa, esto es muy fácil. Sí, paciencia nomás. Si no le metes presilla ahora es más rápido. ¿Qué pasó? Nada. Acá estamos. Hola, Pati. Hola. Hola, Ali. A ver, enviar solicitud. Ali, sí. Enviamos otra vez. Luna se llama. No sé si nadie nos atienda. Me parece que se llama Luna. Bien. Luna, Luna, Luna. Está media, luna, media. No hay caso. Creo que tenés que salir y volver a entrar, Oru. Sí, vos sabés que, bueno. Esto continúa haciendo Repulga y ya cuando apenas tome temperatura del aceite ya voy metiendo y les muestro en breve cómo quedan estas empanadellas. ¿Estamos bien? Plato terminado, Oscar. Plato terminado. Estas empanaditas de carne en la propuesta del día, señora, señor. Sí, ahí estamos. Mirá. Ahí voy girando para que veas el relleno. Esto lo van a contar en las redes sociales de Viva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!